Hola, en esta presentación, trabajaremos un problema en Excel, debería tener acceso a esta hoja de cálculo de Excel, recomiendo encarecidamente trabajar a través de problemas en Excel 1, porque es lo más cercano que tenemos a ir solo papel y lápiz. Sin embargo, Excel hará algunas de las matemáticas básicas. Entonces, en lugar de tener que conectar esa información en términos de agregar y restar en una calculadora, podemos comenzar a usar Excel para hacerlo, y por lo tanto, Excel es mejor que el papel y el lápiz. Y todavía está lo suficientemente cerca del papel y el lápiz como para que podamos ver los cálculos reales y ver qué está pasando. A diferencia de lo que se puede hacer a menudo dentro de un programa de base de datos, donde no tenemos tanta visualización en términos de lo que está sucediendo. Así que el papel y el lápiz son geniales, porque puedes ver que tienes que trabajar realmente a través de las cosas y hacer los cálculos y ver qué está pasando. No tan bueno, porque tienes que borrar cosas, y recalcular cosas y perforar cosas en una calculadora, lo que puede llevar mucho tiempo. Las bases de datos son excelentes porque harán cálculos muy rápidamente. Pero el problema con las bases de datos es que a menudo no muestran todos los procesos involucrados, y no se pueden ver los cálculos tan fácilmente como se puede en Excel. Excel es realmente esa área donde puede ver tanto los cálculos como la ayuda necesaria en términos de acelerar el proceso de los cálculos. La otra razón para usar las hojas de Excel es que Excel va a ser realmente útil sin importar dónde se encuentre, incluso si no está en el departamento de contabilidad. Entonces, aprender estas habilidades básicas dentro de Excel es algo que también puede estar haciendo en contabilidad, porque ese es el lugar perfecto para hacerlo, y por lo tanto, vamos a aprender algunas sumas y restas básicas y algunas fórmulas. Y solo algunas referencias celulares. A medida que avanzamos en los problemas de contabilidad aquí, vamos a tener el problema funcionando aquí. Estas serán las transacciones en las que trabajaremos. Y vamos a registrar estas transacciones de acuerdo con la ecuación contable de que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio del propietario. Recuerde, si está en una clase que tiene, comenzando con accionistas o una corporación, esta sección de capital sería capital de los accionistas. Si se trata de una sociedad, sería la equidad de las asociaciones, si es un propietario único con el capital del propietario como lo es aquí. Sin embargo, el concepto de la sección de equidad en su conjunto es el mismo. Así que tenlo en cuenta, vamos a tener que empezar a memorizar las cuentas que entran en estas categorías. Esas cuentas serán en términos de activos, tenemos efectivo, cuentas por cobrar, suministros. Obviamente, podría haber más activos que esto, vamos a concentrarnos en estos activos primero, en el futuro, comenzarán a memorizar qué tipos de cuentas o cuentas de activos, qué tipos de cuentas tienen pasivos, qué tipos de cuentas están en la sección de capital. Y muchas veces sólo tendrá una idea de ello por el tipo de cuenta con la que estamos trabajando con pasivos, vamos a trabajar con cuentas por pagar e ingresos no ganados. Y el capital del propietario o la sección de patrimonio, generalmente la sección más complicada, a medida que avanzamos en esto porque tiene tanto la cuenta de capital, que tradicionalmente pensamos en la sección de patrimonio, como todo el estado de resultados, es decir, todas las cuentas del estado de resultados de ingresos y gastos. Lo que vamos a hacer es registrar estas transacciones aquí, cada línea registra A, B, C, D, y luego vamos a resumir el subtotal de estas transacciones. Y al hacerlo veremos que estaremos en equilibrio. Y cuando registremos la transacción, con suerte, nos aseguraremos de que ese sea el caso. Y luego pondremos el saldo aquí y sumaremos todos los saldos después de cada transacción. Así que podemos ver no solo que la transacción está en equilibrio, sino que nuestros números ND estarán en equilibrio después de que se haya realizado la transacción, también. Así que veamos esta primera cuenta, tenemos un propietario que dice, el deposita efectivo en la cuenta corriente comercial. Así que vamos a decir que somos el negocio que va a ser lo primero que queremos entender aquí es que estamos pensando en términos del negocio, el negocio está separado del propietario que tiene una cuenta corriente separada. Las primeras preguntas que siempre voy a hacer al revisar estas son el efectivo afectado en estas transacciones, siempre se verán afectadas porque en realidad estamos trabajando con las transacciones en efectivo aquí, porque quiero familiarizarme con estos. Primero, me gustaría que nos familiaricáramos con las transacciones que tienen efectivo, porque realmente nos ayuda a entender el resto de la transacción. Una vez que entendemos completamente las transacciones en efectivo, podemos pasar a otras transacciones en efectivo que no siempre tienen efectivo. Vamos a pasar a los ciclos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, incluso a medida que avanzamos a esos ciclos. Sin embargo, muchas de las transacciones tendrán efectivo y recomiendo trabajar primero en el lado de efectivo de cualquier transacción. Entonces, lo primero que se pregunta es si el efectivo se ve afectado. Y voy a decir que sí, el efectivo se ve afectado. Porque recibimos efectivo, y es por 200,000, del propietario, así que voy a escribir 200,000, aquí del propietario 20,200,000. Tenga en cuenta que como ponemos la información aquí, podemos nombrar la venta, esto es B3, y no voy a poner ninguna coma en él o formatearlo de ninguna manera. Y luego, cuando presiono Entero Tab, Excel hará el formato por nosotros, ya que se le ha indicado que haga lo que sea la selección de formato, en este caso, es un formato de número aquí, y pondrá la coma allí para nosotros. Luego solo necesitamos ver el otro lado de la transacción. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué otra cuenta se está viendo afectada? El propietario puso el dinero, por lo que el propietario puso estos 200,000, si pensamos en nuestra ecuación contable, activos, pasivos iguales más patrimonio, entonces probablemente sea la sección de capital del propietario. Y dentro de la sección de capital del propietario, obtuvimos ingresos y gastos de capital, y luego será capital, entonces la pregunta es, ¿el capital sube o baja? Y note que puede que no sepamos eso solo por la cuenta de capital, pero sabemos que el efectivo subió, y está en este lado del signo igual, y por lo tanto este lado del signo igual también debe estar subiendo para mantenerse en equilibrio. Así que sé que esto tiene que ser un aumento de 200.000. Por lo tanto, ahora, el resto de estas cuentas, no va a suceder nada más para estas cuentas. Entonces, dependiendo del tipo de sistema de base de datos, si está trabajando en un problema como este, pueden requerir que ingrese un cero en estos elementos, voy a practicar hacer eso solo para practicar dentro de Excel, y acostumbrarme a Excel y poner los ceros en todas las otras cuentas que no se ven afectadas aquí. Así que voy a poner cero en la celda de tres, esta es la celda de, tres, y voy a seleccionar la pestaña. Y eso en realidad irá a la siguiente celda. Y luego voy a seleccionar la pestaña nuevamente, no tiene que seleccionar la pestaña, puede hacer clic en este elemento aquí. Pero si comienzas a usar la pestaña, a medida que avancemos, será mucho más rápido. Así que eso es realmente lo que me gustaría practicar, aunque solo sea para practicar dentro de Excel y suministros, cero, tap, tap. Así que de nuevo, podrías hacer clic aquí, estamos en la celda H3, cero, tap, tap, estamos en la celda J, tres, cero, tap, tap, ya algo allí, no voy a cambiarlo, tap, tap, estamos en la celda en tres, cero, tap, tap, estamos en tampe tres, cero, tap, tap, y estamos en la celda nuestros tres, cero y entrar. Eso nos llevará de vuelta al fondo. Ahora voy a desplazarme un poco hacia la derecha, y esto nos dará algunos números de verificación, es decir, que los ácidos totales son equivalentes a los pasivos totales. El ingreso neto no ha afectado el ingreso neto que se calcula como ingresos menos gastos. Entonces, cuando vemos que algo le sucede a estas cuentas, entonces el ingreso neto, algo sucederá con el ingreso neto. Y vamos a echar un vistazo a eso a medida que avanzamos. Tenga en cuenta que dentro de Excel, también puede verificar esto simplemente resaltando los números aquí. Y dirá que en el verano, probablemente podrías verlo aquí abajo. Pero en la función de suma, lo resumirá por ti. Cuando resaltes, que es muy agradable de tener, voy a resaltar el otro lado del signo igual. Y luego, si me desplazo hacia abajo, hay doscientos mil a cada lado del signo igual, por lo tanto, estamos en equilibrio. Ahora solo voy a bajar el equilibrio. Así que voy a poner el saldo aquí, esta es la única transacción que tenemos. Así que no estamos sumando nada. Pero quiero mantener la columna de equilibrio o la fila de equilibrio, solo para mantenerme en conformidad ya que el resto del problema va la próxima vez. Vamos a tener que tomar esto como el saldo inicial más menos dará el saldo final aquí. Es nuestra primera transacción. Y luego voy a tomar ese mismo número y ponerlo aquí. Ahora podríamos hacerlo simplemente escribiendo doscientos mil. Una vez más, pero quiero empezar a usar estas fórmulas básicas. Y la fórmula básica es que voy a poner antes de decir iguales, y luego apuntar a esa celda de arriba y voy a golpear bien la flecha hacia arriba, está bien, voy a presionar enter, voy a golpear igual, y luego la flecha hacia arriba, así que es igual y luego la flecha hacia arriba, tenga en cuenta que si algo se estropea, y no lo haces, no puede salir de la celda. Ahora, observe que si hago clic en otro lugar, cuando tengo este signo igual, entonces seguirá cambiando la venta. Y si eso sucede, lo que tiene que suceder es que queremos empezar de nuevo. Así que solo vas a eliminar lo que esté en la venta, puedes eliminarlo aquí, o puedes eliminarlo aquí y luego comenzar de nuevo. Así que voy a seleccionar iguales, y luego voy a seleccionar la flecha hacia arriba para apuntar dos, la celda B3, también puedes escribir es igual a B3, pero usar el teclado será mucho más rápido. Y luego voy a seleccionar enter. Y voy a hacer eso aquí. Esta es la otra cuenta que se vio afectada. Así que voy a decir que en L4 es igual y la flecha hacia arriba una vez, así que es igual a L3. Entonces, lo que eso significa es que voy a tomar lo que esté en L3, y vamos a poner eso en L4. Así que la celda X obviamente verá este L3, XLL3, y va a tomar lo que sea que haya allí esos 200.000 y ponerlo allí. Ahora, voy a traer al resto de ellos también, solo para seguir practicando con esto. Y simplemente, esta es una buena práctica solo en términos de aprender el teclado. Así que de nuevo, yo diría, es igual a 1, pestaña, pestaña, y solo estamos bajando los ceros. Así que podrías escribir los ceros, podrías dejarlo en blanco, pero es una buena práctica simplemente pasar por aquí solo para aprender el Excel. Vamos a decir que es igual a 1, pestaña, pestaña, es igual a 1, pestaña, es igual a 1, pestaña, pestaña, tabulación, sobre los ingresos es igual a 1, tabulación, pestaña es igual a 1, tabulador, tabulador es igual a flecha arriba 1, y entrar. Así que ahora que acabamos de reducir este equilibrio, son exactamente los mismos números. Debido a que es la única transacción que tenemos en este momento, todavía estamos en equilibrio aquí, lo que significa que los activos totales son iguales a los pasivos totales más el patrimonio, sin impacto en los ingresos netos. Luego vamos a pasar a la siguiente transacción en B, y solo ten en cuenta que cuando vamos a esta transacción, comenzamos con este número. Y estamos ignorando la columna A ahora que ya no estamos lidiando con eso, solo estamos tratando con B como los números iniciales o el saldo como los números iniciales, luego la transacción B, y luego tendremos el siguiente saldo después de la transacción B. Así que el siguiente dice, recibir dinero en efectivo del cliente por el trabajo realizado. 20.000 Muy bien, entonces nuestra primera pregunta siempre será si el efectivo está afectado. Y en este caso, es todo esto tendrá efectivo afectado. Así que vamos a decir que el efectivo se ve afectado, el efectivo está subiendo, por lo tanto, vamos a aumentar el efectivo. Así que voy a poner dinero en efectivo, estoy en la celda B520-100. No voy a poner comas ni nada allí, porque Excel formateará eso para nosotros. Fíjate que estoy en la celda ahora mismo, si pongo si hago una flecha o algo así, estaré fuera de la celda. Pero cuando estoy en la celda, no está formateado. Si quiero salir de la celda, tengo que seleccionar Enter o Tab, y eso formateará la venta ahora que ya no estamos a la venta. Y, solo tenga en cuenta cuando eso suceda. Entonces, si estás en la venta y estás tratando de moverte, entonces tienes que presionar Enter y podrás moverte. Muy bien, entonces el otro lado de esta transacción recibe efectivo del cliente por el trabajo realizado. Así que ahora solo tenemos que ver cuáles son las otras cuentas afectadas aquí. Ahora si trabajamos, dice que trabajamos. Y por lo tanto, si trabajábamos, obteníamos ingresos. Así que los ingresos no son lo mismo que el efectivo, obtuvimos efectivo en el mismo momento, pero en realidad obtuvimos ingresos. Por lo tanto, los ingresos están en la sección de capital del propietario, es una cuenta de estado de resultados, todo el estado de resultados es parte del patrimonio. Así que aquí están los ingresos. Ahora sabemos que 20.000 subieron aquí en el lado del efectivo, y por lo tanto esto está en el otro lado del signo igual. Por lo tanto, los ingresos deben aumentar para que nuestra ecuación contable permanezca en equilibrio. También es bueno verificar este número y decir, bueno, ¿lo haces si no supiera que el lado estaba subiendo? ¿Tiene sentido que los ingresos aumenten? ¿Y puedes pensar que los ingresos realmente solo aumentan y nunca disminuyen realmente? Lo que significa que los clientes solo nos pagan, normalmente no pagamos a los clientes, y, por lo tanto, los ingresos casi siempre van a ir en una dirección, van a subir, y siempre van a aumentar la equidad. Por cierto, podríamos haber hecho eso para los 200.000. Aquí sabíamos que 200.000 estaban subiendo en un porque el efectivo subió. Pero si echamos un vistazo a eso, sabemos que la cuenta de capital representa lo que se le debe al propietario, y si el propietario puso 200.000, eso significa que la cuenta de capital también debería aumentar en 200.000. Así que la cuenta de ingresos va a subir, siempre sube, así que debe estar subiendo. Así que va a subir 20.000, voy a seguir adelante y poner los ceros. Ahora para todas las demás cuentas. Ninguna otra cuenta se ve afectada, por supuesto, pero vamos a practicar que poner ceros allí, solo practique Excel. Así que estoy en la celda de 5, 0, TAP, TAP, F5, 0, TAP, TAP, H5 es la celda en la que estamos en 0, TAP, TAP, YFAD, así que estamos en 0, TAP, TAP, L5, así que estamos en 0, TAP, TAP que voy a tocar TAP, AP50, TAP, TAP y finalmente R5, 0 y entrar. Ahora podemos comprobar si estamos en equilibrio para esta transacción, esta transacción tiene un número igual de activos y pasivos. Así que estamos en equilibrio y hay un efecto en los ingresos netos. ¿Por qué? Porque la cuenta de resultados cuenta de ingresos y gastos se ven afectados aquí. Los ingresos aumentaron. Por lo tanto, los ingresos netos aumentan. La próxima transacción o ahora vamos a bajar los saldos. Así que recuerda, aquí está nuestro equilibrio inicial. No estamos haciendo nada con una hora porque acaba de traer el equilibrio de derribo. Ahora tenemos este saldo de 200.000 y acabamos de agregar otros 20. Así que tenemos 220.000. Tenemos que traer ese equilibrio aquí. Ahora voy a hacer esto con una fórmula. Vamos a empezar a trabajar estas fórmulas. Lo que quiero hacer es decir, quiero decir esta célula más esta célula, así que no voy a decir 200.000 más 20. Voy a decir qué es lo que hay en esta celda. Celda, que es B, las celdas B4, más lo que hay en esta celda, que es B5. Así que podría escribir es igual a B4 más B5, pero es más fácil de usar. Las flechas van a usar la flecha arriba, flecha arriba dos veces antes más el 5, y entrar. Así que voy a hacer eso de nuevo. Esta vez, voy a usar el mouse para poder decir Enter y señalar los 200.000. Esos 200.000 eran esos 20.000, lo estamos señalando, solo apuntar y hacer clic, eso es lo que queremos sumar, queremos decir iguales, para decirle a Excel que este va a ser un problema que queremos aquí. Y queremos que haga el cálculo. Y luego vamos a decir, ese es el todo, que pondrán como antes, y luego el signo más de esa venta, y eso es lo que queremos. Así que voy a seleccionar la pestaña. Y obviamente, si algo sale mal, tienes el viejo botón deshacer aquí, y puedes eliminar la venta. Así que adelante y simplemente eliminelo, y luego hasta más una pestaña. Ahora voy a hacer eso para esta celda de aquí. Esto es lo nuevo que sucedió. Y voy a hacer esto de nuevo, voy a decir que es igual a ese cero, porque era cero en nuestro saldo anterior, más el 20. Lo que significa, por supuesto, que estamos reduciendo esos 20. Aquí están los 20.000. Ahora, si tuviera que dejarlo allí, tenga en cuenta que no estamos en equilibrio aquí, porque obviamente, esta es la columna de equilibrio. Y solo estamos teniendo en cuenta lo que sucedió en estas dos cuentas, y no el hecho de que estos 200.000 ocurrieron en la transacción anterior. Entonces, para volver a equilibrar esto, necesitamos reducir estos 200.000, haciendo el mismo cálculo igual al saldo anterior en L4, más lo que sucedió esta vez, esta vez no sucedió nada para la capital. Pero ahí están esos 200 puntos, 200.000. Así que ahora estamos en equilibrio, es decir, los activos totales son iguales al total de pasivos más el patrimonio. ¿Quieres comprobar que cada vez, por supuesto, podríamos destacarlo de esta manera? Y verifique que haya activos totales 220.000. Aquí están los pasivos más el patrimonio 220. Así que ahora voy a hacer lo mismo con el resto de la práctica de esto, bajando los ceros. Pero quiero decir que esta columna, el saldo anterior más esta pestaña de columna, esa va a ser la rutina. Estoy en la celda de 6 en la celda de 6, voy a decir que es igual a más 1. Así que de 4 más de 5, tab tab, estoy en la celda F6, voy a decir que es igual a hasta estaba arriba 1, tab tab. Ahora estamos en la celda H6, voy a decir que es igual a más hasta 1, tab tab. Ahora estamos en la celda J6, vamos a decir que es igual a más hasta más, tab tab tab, tab tab, tab tab hasta P6. Vamos a decir que es igual a más hasta 1, tab tab y en nuestro 6 es igual a más hasta más 1. Ahora, obviamente, es un poco redundante hacer todo eso solo para reducir los ceros. Pero es una buena práctica que estamos tratando de enfatizar el hecho de que, por supuesto, estamos hablando del saldo anterior, más lo que sucedió esta vez. Muy bien, ahora vamos a estar en C y de nuevo, recuerden que todo esto aquí parece un poco complicado, pero no necesitamos nada de eso. En este momento, al calcular la parte C solo necesitamos este saldo, luego vamos a ingresar estos datos, y eso se sumará para darnos el equilibrio después de que se se haya hecho. Así que echemos un vistazo a ver donde dice pagado en efectivo a los empleados 1200 pregunta entonces es, ¿está afectado el efectivo? Y, por supuesto, ¿es efectivo el que se ve afectado? Y con todas estas transacciones, ¿y el efectivo está subiendo o bajando? En este caso, estamos diciendo que pagamos a los empleados. Ahora recuerde, cada vez que miramos estos problemas, no somos el empleado, podemos tener más experiencia siendo el empleado y recibiendo pagos de las empresas. Pero en este caso, nosotros somos el negocio B, por lo tanto, el efectivo está bajando para el negocio B, por supuesto, para el empleado. Así que está bajando para el negocio. Así que voy a poner un negativo 1200. Y luego, cuando seleccionamos Enter, Excel representará ese negativo con corchetes. Y ese es solo el formato de Excel y es bastante común usar corchetes porque generalmente son más fáciles de ver. Así que ese es el formato en el que Excel se ha puesto en este problema. Entonces solo necesitamos saber cuál es el otro lado de esta transacción. Y si pagamos a los empleados, eso será algo que gastaremos para ayudarnos a generar ingresos en el mismo periodo de tiempo. Esa es la definición de un gasto. Bajo el principio de emparejamiento, los gastos son parte de la cuenta de resultados. Y todas las cuentas del estado de resultados, los ingresos y los gastos son parte del patrimonio. Así que aquí, allá allá, tenemos los gastos. Aquí está el gasto. Ahora, puede ser confuso saber si el gasto va a aumentar o disminuir la equidad. Sabemos que este lado bajó por el lado del signo igual, por lo tanto, si esta es la otra cuenta, entonces debe estar bajando. Así que voy a poner un negativo 1200. Está bajando. Ahora, queremos poder verificar que, sin embargo, si no supiéramos que este lado estaba cayendo, ¿cómo sabríamos que esto estaba bajando, reduciendo la equidad? Bueno, los gastos también van en una dirección, lo que significa que solo pagamos a los empleados, ellos nunca nos pagan. Ahora, los gastos son un poco confusos cuando los consideramos en relación con la ecuación contable, porque más adelante vamos a dar la idea de que los gastos solo suben. Y obviamente, cuando hablamos de gastos, solo van a subir, no decimos que los gastos van a ser negativos, decimos que los gastos aumentan. Y a medida que aumentan, disminuyen los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Pero cuando consideramos los gastos en términos de la sección de capital, sabemos que están reduciendo los ingresos netos, por lo tanto, los gastos reducirán la porción de capital. Entonces, más adelante, tendrá que tener en cuenta que los gastos aumentan, pero reducen el patrimonio total, porque están reduciendo los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Así que esa va a ser nuestra transacción. Por supuesto, esta transacción ahora está en equilibrio, los activos totales son iguales a los pasivos más el patrimonio, luego voy a reducir el resto de los saldos aquí. Así que ahora estamos en la celda de siete, solo voy a poner cero, pestaña, pestaña, cero, pestaña, pestaña, cero, pestaña, pestaña, cero, tap, tap. Una vez más, no tiene que hacer esto, puede dejarlos en blanco, pero si has trabajado algunos problemas de libros, requerirán los ceros. Así que es útil hacerlo y es una buena práctica simplemente trabajar a través de las pestañas, porque es realmente una buena práctica hacer eso. Así que voy a decir cero, pestaña, pestaña, cero, pestaña, 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 cero y entrar. Muy bien, así que ahora vamos a reducir estos equilibrios. Así que tenemos el equilibrio previo aquí. Eso es lo que sucedió antes de esta transacción, ahí es donde estábamos, no tenemos que preocuparnos por nada de esto aquí, vamos a tomar este saldo anterior más lo que sucedió en la parte C, y eso nos dará nuestro nuevo total. Así que voy a volver por aquí. Ahora, si tuviera que hacer esto en una calculadora con una calculadora, debería decir, entonces deberíamos tener 220.000 menos 1.002. Ahora, si estamos trabajando en Excel, sin embargo, debemos tener en cuenta si este número es negativo o no. Así que este número lo representamos como un número negativo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esto más la celda. Si sumo estos dos, obtenemos el 218.8, lo que significa que se resta. ¿Por qué? Porque este es un número negativo. Entonces, cuando hacemos el cálculo, podemos hacer esto de diferentes maneras, podríamos, podríamos escribir el número y hacerlo en una calculadora, pero queremos usar Excel. Así que podríamos decir que es igual a esta célula. Además, voy a subir a esa celda. Y, y así son las bestias en sí, B6 más B7 harán el problema de resta 1.20.000 menos 1.200. Sin embargo, sería mejor para nosotros usar la función suma. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender que esta es la función más útil en Excel. Y, por lo tanto, es mejor recogerlo, puede hacerlo de diferentes maneras, puede ir a la pestaña inicio y usar esta función de autosuma. Pero es mejor escribir solo para aprender a escribirlo allí. Hay algunos otros atajos, pero la función de suma será igual a su M. Y luego está la función de suma, así que voy a hacer doble clic en ella. Y luego voy a destacar estas dos celdas. Así que ahí está nuestra función. Podríamos cerrarla, realmente no tenemos que hacerlo porque Excel pondrá ese paréntesis cuando seleccionemos Enter. Así que recuerde, esto parece una fórmula complicada. Pero ten en cuenta que todo lo que tiene que hacer es comenzar a escribir igual en S, SU, y lo hará, verá aparecer la función de suma y luego resalte esta celda. Lo que esta función significa es que vamos a sumar las celdas de B6 a B7, es decir, las celdas dentro de ese grupo resaltado, esta es la celda B6 para ser 7. Así que eso va a hacer que voy a hacer eso unas cuantas veces más y estas otras transacciones, así que haremos que lo nuevo que sucedió fue aquí en la paz de la celda, 8. Así que voy a hacer lo mismo igual a su M, y luego voy a hacer doble clic en esa función de suma y resaltar la flecha Z y el 1200, porque ese es el saldo anterior más lo que hicimos esta vez, dándonos el 1200. Así que tenga en cuenta que esas son las dos transacciones que ocurrieron en la parte C, pero no estamos en equilibrio, por supuesto, porque tenemos que tener en cuenta en la columna de equilibrio, todas las otras cosas que sucedieron antes de que se sucediera, tenemos que reducir todo el resto de los saldos. Así que voy a empezar eso aquí, porque tenemos que reducir esos 200. Así que estoy en la celda L8, la misma función de suma es igual a su M, haga doble clic en la suma, resalte el 200 y el 0, y entre. Vamos a hacer lo mismo aquí en N8, una misma función de suma es igual a sus corchetes M, vamos a resaltar el 20.000 y del 0, y entrar. Así que ahí tenemos eso. Así que eso debería ponernos en equilibrio, creo. Así que estamos de vuelta en equilibrio. Y podemos verificarlo de esta manera, podemos decir todo esto, simplemente resaltarlo, y Excel lo calculará aquí abajo, aquí abajo como 18800. Y luego podemos resaltar todos estos en el otro lado del signo igual. Y vemos que tenemos que 18800. Tenga en cuenta, sin embargo, que esto se está restando, porque este es un número negativo. Entonces, cuando destaco esto, está diciendo 200.000 más 20, menos el número negativo nos da el a 18800. A continuación, voy a resumir esto solo para terminar la función de suma, aunque son 0, así que solo practique la función de suma, decimos su M. Y esta vez, voy a terminar la función solo con el teclado, voy a presionar Chef NAN, esa es la tecla de soporte. Y luego voy a golpear la flecha hacia arriba una vez, mantener presionada la tecla mayús y la flecha hacia arriba nuevamente. Así que eso podría ser un poco complicado, podrías usar el mouse, pero voy a hacer esto un par de veces más solo para practicar eso, luego presionamos Tab, Tab igual a, voy a escribir su M, Chef NAN para el bracket, flecha arriba una vez, y luego mantenemos presionada la tecla mayús, y luego la flecha hacia arriba nuevamente. Y eso hará todo, si se equivoca, simplemente eliminelo y presione el botón de deshacer y luego hágalo de nuevo. Como digo, Tab, Tab es igual a su M, mantenga presionado, cambie 9 para los corchetes, la flecha hacia arriba una vez, mantenga presionada la tecla mayús, así que hará el bloque. Y luego ahí tienes, y luego tabulación, tabulación, y luego es igual a su M, desplaza 9, sube una flecha, mantén presionada, cambia la flecha hacia arriba nuevamente, y pestaña, pestaña, tabulación, una vez más, utilidades. Y así, nuestros 8 son iguales a su M, mantén presionado, cambia 9, arriba flecha una vez, mantén presionado, cambia la flecha hacia arriba nuevamente y entra, así que ahí tenemos eso, está bien, y de nuevo, podrías poner los ceros allí, manualmente o tú o pudieras, podrías usar esa función, pero es una buena práctica practicar la función de suma. Siguiente elemento, estamos diciendo que de recibió dinero en efectivo por el trabajo que se realizará en el futuro. Eso debería ser lo que vamos a hacer en el futuro. Y ya tenemos el efectivo. Así que voy a decir que el efectivo es se ve afectado el efectivo. Esa es la primera pregunta para la transacción de, y, por supuesto, es que tenemos dinero en efectivo recibido en efectivo. Así que voy a decir 30 mil por el efectivo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el otro lado de esta transacción? ¿Por qué la gente nos pagó en efectivo? La gente nos paga porque vamos a trabajar, por supuesto, pero el punto clave aquí es que vamos a hacer trabajo y aún no hemos hecho trabajo en este momento. Por lo tanto, no podemos aumentar la cuenta de ingresos como nos gustaría hacer a pesar de que obtuvimos el efectivo bajo nuestro sistema de acumulación, porque reconocemos los ingresos bajo el principio de reconocimiento de ingresos, cuando se ganan. Y aún no se ha ganado. Aunque se ha recibido, necesitamos ganarlo en el futuro a través de algún tipo de servicio, sea lo que sea que hagamos como empresa. Por lo tanto, el otro lado irá a ingresos no ganados, ingresos no ganados. Tenga en cuenta que es una cuenta de pasivo, que representa el hecho de que debemos algo en el futuro, no los 30 mil pesos. Pero los 30.000 de trabajo. Y si no hacemos el trabajo, entonces debemos los 30 mil pesos. Pero con suerte, vamos a hacer el trabajo y vamos a mantener los 30 mil pesos. Así que vamos a aumentar esto en 30 mil. Y nuevamente, sabemos que de dos maneras diferentes, si hacemos efectivo primero, sé que este lado subió, y ese lado del signo igual subió, por lo tanto, este lado del signo igual debe subir. Y si esa es la cuenta afectada, debe subir. Además, puedo verificar que no debería subir. Si no hubiera sabido que el efectivo subió, ¿es correcto que los ingresos no ganados aumentarían? Bueno, sí, es una cuenta de pasivo. Debemos algo en el futuro. Por lo tanto, se va a aumentar, así que vamos a tener que aumentarlo. Muy bien, esa es la transacción y podemos ver que nuestra transacción está en equilibrio aquí activos totales que equivalen a pasivos totales más el patrimonio del propietario. Ahora solo voy a bajar el resto de los ceros, voy a decir que estoy en la celda D, 9, 0, pestaña, pestaña, f9, 0, pestaña, pestaña. Así que H9, 0, pestaña, 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 pestaña. Así que 9, mantenga 9, 0, pestaña, pestaña. Así que 9, 0, pestaña, tabulación, así que P9, 0, pestaña, pestaña, y así nuestro 9, 0 y entrar. A continuación, vamos a bajar los saldos. Ahora, recuerde, estamos hablando de esto como el saldo anterior, todo lo anterior que no se preocupa en absoluto en este momento, solo estamos preocupados por esta línea. El saldo anterior más la transacción que acabamos de hacer esta transacción aquí. Y tenemos que resumirlos como lo hicimos la última vez. Así que voy a seguir adelante y resumir estos, voy a desplazarme hacia abajo un poco, para que podamos ver que voy a decir que es igual a su M, y voy a hacer doble clic en la función de suma, y luego resaltar estos dos nuevamente. Así que hay algunos B8, 2. sube 9 y entra. Luego vamos a, voy a desplazarme hasta la nueva transacción que sucedió aquí en J10 es igual a su M, haga doble clic, resalte esas dos celdas, y algunas de J8, 2. J, 9 y entra. Así que esas son nuestras nuevas transacciones. Y tenga en cuenta que, por supuesto, no estamos, en equilibrio en este momento, necesitamos reducir el resto de los equilibrios. Así que voy a bajar estos saldos, estoy en L10, es igual a Mzum, voy a hacer doble clic en la función suma, resaltar el 200 y el 0, voy a hacer lo mismo para N10 igual a Mzum. Vamos a resaltar el 20 y el 0, haz lo mismo para la celda P10. Es igual a Mzum, haga doble clic en la función suma, resalte el 1002 y el 0, eso es todas las ventas con los datos que deberían ponernos en equilibrio como lo hace. Por lo tanto, los activos totales son iguales a los pasivos totales más el ingreso neto del patrimonio neto en 18300, calculado como ingresos aquí, desplácese un poco hacia arriba menos los gastos. Eso nos da los 18800. Y también podemos verificar que estamos en equilibrio simplemente resaltando con Excel este lado del signo igual sumando 248 800. Y luego el lado del signo igual, sumando 248 800. Luego podemos bajar el resto de los ceros, voy a hacer la función suma de nuevo, solo para practicar voy a resaltar voy a sumar el 0 y el 0 usando la función de suma. Así que vamos a decir que es igual a Mzum. Voy a usar solo el teclado esta vez, corchete 9, arriba 1, mantenga presionada la tecla Shift hasta Tab Tab Tab, estamos en la celda F10 es igual a su M, Chef Nan, Aparro una vez. Mantenga presionada la flecha mayúscula hacia arriba nuevamente, pestaña, 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 pestaña hasta el final. Estamos en la celda R10 es igual a su M, mantenga presionada la tecla mayús 9, flecha arriba una vez, mantenga presionada la flecha mayús hacia arriba nuevamente y entre. Muy bien, así que esa va a ser la parte D, ahora estamos en la parte 2, que dice pagado en efectivo por los servicios públicos. 1,500. Así que pagamos en efectivo por los servicios públicos. Primera pregunta como siempre, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que sí, el efectivo se ve afectado, está subiendo, quiero decir, está bajando, pagamos en efectivo por los servicios públicos. Así que en la celda B10, o B11, vamos a tener un 1,500 negativo. Así que voy a decir negativo, ¿qué pasó? Negativo 1,500, y, por supuesto, podemos ver el negativo allí, pero no voy a poner corchetes alrededor, o no voy a poner la coma, solo voy a seleccionar Enter y luego formateará con corchetes Excel viendo esos corchetes como un número negativo. Ahora pagamos esos 1,500 por servicios públicos. Entonces, ¿cuál es el otro lado de la transacción? Los servicios públicos que normalmente pensaríamos es algo que gastamos para ayudarnos a generar ingresos, y esa es la definición de un gasto. Ese es el principio de coincidencia de gastos que son parte del estado de resultados y todo el estado de resultados es parte de la sección de patrimonio. Así que aquí, tenemos los gastos. Esa va a ser nuestra última columna y desplazarse hacia abajo. Última columna. Voy a estar aquí en nuestra pregunta 11 es, ¿subirán o bajarán los gastos? Una forma de responder a eso es que este lado del signo igual bajó, por lo tanto, este lado del signo igual debe estar bajando, entonces verificamos nuestro trabajo al poder decir, El número negativo representa el hecho de que los gastos están disminuyendo la sección de equidad. Pero tenga en cuenta que los gastos generalmente solo aumentarán, no decimos que los gastos bajen, aunque los gastos disminuyeron la sección de equidad, así que tenlo en cuenta. A medida que avanzamos, el número negativo representa que la equidad está disminuyendo por el gasto. Pero más adelante, vamos a hablar de que los gastos siempre van en una dirección que suben. Y los ingresos netos se calculan como ingresos menos gastos. Así que eso debería ponernos en equilibrio. Entonces, en esta transacción, estamos en equilibrio, y el ingreso neto se ve afectado, está disminuyendo por la utilidad 1500. Voy a seguir adelante y poner los ceros al resto de las transacciones, voy a decir que estoy en la celda de 11, 0, pestaña, f11, 0, pestaña, h11, 0, pestaña, j11, 0, pestaña, y 11, 0, pestaña, pestaña, p11, 0, tabulación, tabulación e intro. Ahora vamos a bajar el equilibrio. Así que recuerden, lo que estamos haciendo es mirar el equilibrio anterior aquí. No nos preocupamos por nada por encima de ese saldo anterior, sino solo por esas transacciones, esa transacción por debajo de ese saldo, vamos a resumir esto a medida que avanzamos hasta el final, comenzando con la celda B12. Vamos a decir que es igual a su M, haga doble clic en alguna función, resalte las dos celdas y tengamos algunas, enter. Ahora tenga en cuenta que, por supuesto, esto tiene un número negativo, entonces, si hiciéramos esto en una calculadora, diríamos 248 800 menos 1500. Pero cuando los agregamos, necesitamos agregarlos aquí, lo que significa que Excel ve esto como sumar o sumar este número positivo más un negativo más un negativo resultará en un problema de resta, que es lo que queremos. Así que vamos a ir aquí, esto es lo nuevo que sucedió en nuestro 12, voy a resumir estos es igual a sum, hacer doble clic en la suma, resaltar las celdas y entrar, y ahí tenemos que va a ser un número negativo. Esas son las cosas nuevas que sucedieron. Pero, por supuesto, no estamos desequilibrados porque necesitamos bajar el resto de los saldos que estamos en esta columna de celda o fila 10. Así que voy a seguir adelante y hacer que los artículos con los números primero aquí y J12. Voy a bajar ese 30S220, pero voy a sumar el 30 y el 0, de esta manera es igual a su M, haga doble clic en la suma, resalte el saldo anterior y la actividad actual, ingrese. Va a hacer lo mismo para L12 es igual a su M, haga doble clic en la función suma resaltando el saldo anterior, anterior más la actividad de ingrese y venda en 12 es igual a su M, haga doble clic resaltando el saldo anterior más la actividad de ingrese en la celda P12. Es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte la actividad anterior más el saldo anterior más la actividad actual e introduzca. A continuación voy a hacer lo mismo, pero solo para los balances de 0 solo usando el teclado vamos a decir que es igual a su M, cambiar 9 corchetes flecha arriba una vez mantener presionado la flecha hacia arriba, tab tab, estoy en la celda F12 es igual a su M, shift 9 flecha arriba una vez mantenga presionada la flecha shift up y tab tab en la celda FAH12. Es igual a su M, desplaza 9 flecha arriba una vez mantén presionada la flecha mayúscula hacia arriba nuevamente y entra. Ahora acabamos de derribar el resto de esos ceros. Podemos ver que estamos en equilibrio si nos desplazamos por aquí activos totales iguales y pasivos totales más el ingreso neto del patrimonio que ahora se calcula en 17300, que es el ingreso. Esta es la cuenta de ingresos si nos desplazamos hacia arriba ingresos menos los gastos 173, si queremos verificar que estamos desequilibrados también podemos resaltar los activos activos son estos elementos aquí, 247 3, y podemos destacar los pasivos y patrimonio aquí 247 3, última transacción. Transacción F pagó en efectivo por suministro 700 pesos. La primera pregunta es el efectivo afectado, este es el conteo de efectivo, sé que no podemos verlo allí. Pero este es el conteo de efectivo, como hemos visto hasta aquí, y el efectivo se ve afectado, estamos pagando en efectivo y, por lo tanto, el efectivo va a bajar. Así que voy a decir 700 negativos, cuando seleccionemos enter, sabremos que la venta se formateará con esos corchetes de la misma manera. Y pagamos los 700 por suministros. Así que los suministros podrían estar pensando que los suministros son algo que consumimos para ayudar a generar ingresos y, por lo tanto, deberían ser un gasto. Y se gastará en algún momento. Pero tenga en cuenta que cuando compramos los suministros, aún no hemos consumido los suministros, los vamos a consumir en el futuro para ayudarnos a generar ingresos en el futuro en algún momento. Esa es la definición de un activo. Así que esto es algo así como nuestra introducción al inventario, lo que significa que vamos a rastrear los suministros de una manera similar a como rastrearíamos el inventario, poniendo todos los suministros en una cuenta de activos, luego contando los suministros al final del periodo de tiempo, y luego anotar en la cuenta de activos de suministros y registrar la cuenta de gastos relacionada a medida que se consumen los suministros. Entonces, en este caso, va a ser un activo. Así que este es un poco complicado porque sabemos que esto bajó aquí, y esto está en el mismo lado del signo igual, por lo que debe estar subiendo. Así que tenga en cuenta que cuando se trabaja con la ecuación contable, no es el caso de que tengamos que tener una cuenta en una de cada transacción. Como a menudo se piensa cuando comenzamos a trabajar con esta ecuación contable, lo que significa que es muy posible tener dos cuentas que sean activos, lo que resulta en ningún efecto neto en la ecuación contable, lo que significa que ningún activo neto no subió o bajó, los pasivos no subieron o bajaron, o el patrimonio no subió o bajó. Lo que sucedió, una cuenta de activos subió y barra diagonal o esta cuenta de activos subió y una cuenta de activos bajó, así que ninguna actividad, o ningún resultado en activos totales. Sin embargo, uno está subiendo, otro está bajando. Muy bien, entonces vamos a bajar los saldos, estoy en B, 14, voy a decir que es igual a su M y hacer doble clic en la función suma, resaltar el 247, 3 y el 7. Y, por supuesto, supuesto, este es un problema de resta, porque estamos tomando el número positivo más ese número negativo, y Excel ve la función de suma como resta debido a que es un número negativo. Luego un F14 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 0 y el 700 y entre. Esas son las dos nuevas transacciones. Pero, por supuesto, no estamos desequilibrados debido al hecho de que no hemos reducido todos los demás saldos que estaban involucrados en las transacciones anteriores, lo que ahora haremos. Así que voy a ir aquí a las transacciones que tienen datos en ellas. Primero, comenzando con esta transacción aquí, en realidad, debería haber regresado y puesto los ceros también, así que vamos a subir aquí y poner todos los ceros. Así en D13. Voy a decir 0, pestaña, 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 0, pestaña, 0, pestaña, 0, pestaña, pestaña, 0, pestaña, 0, pestaña, 0, pestaña, 0, pestaña, 0, pestaña y 0. De acuerdo, así y otra vez, podrías dejarlo sin los ceros, no dolerá. Pero es bueno poner ceros allí y algunos problemas lo requerirán dependiendo del programa de base de datos que esté utilizando, si está trabajando en un campus o algo así y resolviendo estos problemas. Muy bien, entonces vamos a resumir esto. Voy a ir resumiendo estos. Primero estoy en la celda J14 igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 30 y el 0 y voy a seleccionar una pestaña esta vez Tab Tab. Estamos en L14 es igual a su M y haga doble clic en la función suma, resalte el 200 y 0, pestaña Tab. Y ahora estamos en la celda en 14 es igual a la suma de su M, doble clic en alguna función, resalte el 20 y 0 Tab Tab en la celda P14 es igual a Mzum. Haga doble clic en la función suma, resalte la tabulación 1002 y la tabulación 0. Ahora estamos en nuestro 14 es igual a su M, haga doble clic en la función suma, resalte el 1 5 y el 0 y entre. Finalmente, solo voy a bajar el último par de cálculos de 0 usando la función de suma, sin embargo, solo usando el teclado es igual a su M, desplaza 9 flecha hacia arriba una vez, mantén presionada la flecha mayúscula hacia arriba una segunda vez, y Tab Tab, Tab Tab We Are In Itself H14 es igual a su M, Shift Tab, Shift, Shift, Neenie, Aparo One Time, Hold Down, Shift Aparo Again, and Enter. Y, por último, esperamos estar en equilibrio. Entonces, si nos desplazamos hacia atrás aquí, estamos en equilibrio aquí, vemos que el ingreso neto ahora aún permanece en 17300, calculado como ingresos menos gastos, desplazándose hacia abajo, ingresos menos gastos 17.3, y podemos verificar que todo esté desequilibrado usando Excel simplemente resaltando B14 a HF14, que es 240,7300. Luego resaltando el otro lado del signo igual los pasivos en H14 a través son 14 nos dio el 247300. Por lo tanto, estamos en equilibrio. Recuerde que cuando resaltamos estos, es realmente 0 más 30 más 200 más 20 menos 1000 2 menos 1500. Eso es lo que Excel está calculando debido a que el formato aquí son números negativos en la P14 y también no son 14.